Vivo en un mundo que va a vuelta Mi vida es como una ruleta Dos mil opciones a mi llegan Y solo una vez la es puesta Mi vida es triste, mi vida es malo por él Mi vida es triste, mi vida es siempre yo me siento muy bien Mi vida es triste, mi vida es siempre yo me siento muy bien El destino es una apuesta Como San Pablo voy la vuelta Y hoy mi vida va hacia Cristo Para seguirlo yo estoy lindo Mi vida es triste, mi vida es siempre yo me siento muy bien Mi vida es triste, mi vida es siempre yo me siento muy bien Mi vida es triste, mi vida es siempre yo me siento muy bien ¡Ah! Necesito conmigo ¡Ah! Ser Cristo a ti, yo quiero Mi vida es Cristo, lo sé, y lo estoy loco por él Mi vida es Cristo, lo sé, y yo me siento muy bien Mi vida es Cristo, lo sé, y yo estoy loco por él Mi vida es Cristo, lo sé, y yo me siento muy bien Vivo en un mundo que va a vuelta Mi vida es como una ruleta Dos mil opciones a mí llegan Solo una doy respuesta Mi vida es Cristo, lo sé, y yo estoy loco por él Mi vida es Cristo, lo sé, y yo me siento muy bien Mi vida es Cristo, lo sé, y yo estoy loco por él Mi vida es Cristo, lo sé, y yo me siento muy bien ¡Ah! Ah! 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 Gracias por ver el video.